Hola, hortera. Hace más de un año que un suscriptor del canal preguntaba cómo se planta la caña, ¿vale? La caña, era un dodonax. Voy a dejar de golpearla porque ya veis que me ha caído agua encima y como que ha estado lloviendo, es mala idea. Problemas del directo. Entonces, la caña no se planta con semilla, se planta por rizoma. Ahora vamos a ver un rizoma, al final del vídeo vamos a ver una historia con las cañas que es súper interesante y que te va a encantar, seguro. Y lo primero de todo, una anécdota y dar las gracias. La anécdota es que la persona con la que yo aprendí permacultura al principio, Richard Waite, de permacultura Monsan, siempre explicaba que la consulta que se le hace con más frecuencia, o que se le hacía con más frecuencia, en aquel momento en los cursos, actualmente quizás otra, pero era cómo eliminar las cañas. ¿Por qué? Porque una vez las implantas en un sitio, y por esto lo explico antes, de cómo se plantan. Una vez las implantas son un problema, y de hecho en este vídeo voy a arrancar esto de aquí, porque esto es el límite de la parcela, y ya se está empezando a comer el camino. Allí donde las pones son un problema, es una planta invasiva, es invasiva, entonces actúa como una pionera en el ecosistema, abre espacio a otras, pero el problema es que deteriora mucho el espacio donde está, y al final gestionarlas es un problema. ¿Se pueden quemar? No, tú las quemas, quemas un cañizal y rebrotan. Al final tienes que traer maquinaria pesada o ponerle mucho bíceps, y tienes que arrancar los primeros 30 centímetros que no quede nada de raíz. O sea que, ojo donde la plantas, ojo donde la implantas, porque si tiene agua suficiente, se puede convertir en un problema. Y ahora sí, gracias a la gente que estáis abonados al canal, estamos grabando este vídeo en el momento que somos 4.300 personas osquitas, lo más importante, 85 personas abonadas, que si tu nombre no sale aquí es porque estamos grabando esto el 21 de septiembre, y tú te habrás abonado más tarde, pero que sois las que estáis ayudando a que sufraguemos los gastos, todo esto, Diego Espada y yo, que está al otro lado del objetivo, y bueno, es lo que le da sentido a que hagamos estos vídeos. O sea que gracias por vuestra ayuda y, bueno, aunque no cubre todos los gastos, pues lo apreciamos como si nos sacáramos un sueldo de youtuber. Un día haremos un vídeo sobre los youtubers y lo que ganan. Entonces, vamos con el vídeo. Esto es muy fácil, con la pala de trasplante vamos a intentar cortar esto, y así, aparte de que hacemos una gestión del espacio, vamos a intentar encontrar el rizoma, y entonces cuando veamos el rizoma vamos a entender muy bien, vamos a hacerlo bien, ya podría sacarlo, pero vamos a entender muy bien cómo se planta la caña, si es que tienes un arrebato de locura, y a pesar de lo que te he explicado hace un momento, todavía piensas que es una buena idea. Porque además pasa otra cosa con esto de los cañizales, y es que están poco gestionados hoy en día, entonces es una buena idea irte a un sitio a buscar las cañas donde ya estén. Aunque yo entiendo, porque me ha pasado mucho tiempo, que si no tienes un vehículo adecuado, pues entonces es un problema. Y yo con el Fiat Panda que iba hasta hace poco, pues la verdad es que ir a buscar cañas era una aventura. Venga, sí señor, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Y mira qué bien, ole, ole. A veces me sale una frase, soy tan bueno que no me soporto a mí mismo. Bueno, bromas aparte, esto es el rizoma, ¿vale? Muchas gramíneas, la caña, el bambú, los cereales, el maíz, son de la familia botánica de las gramíneas, y no todas, pero muchas, se reproducen por rizoma. Esto es lo mismo que hace el sorgo de Alepo, el rey gras, o la grama, ¿vale? Que sacan estas puntas, y entonces, que se ve bien, ¿eh? Mira qué bien, ole. Entonces, mira, aquí hubiera salido una caña, pero saldrá otra. Y esto sería otra caña. Entonces, lo que tú haces cuando quieres plantar las cañas, es que cortarías aquí, mira, aquí tendrías dos, cortando aquí, tendrías este rizoma y este rizoma. Y esto allí donde lo pongas, agarra enseguida, cortarías aquí también para hacer que el... Esta no, esta podría aguantar bien, mira, aquí hay otro. Pero cortarías lo que es la caña, para evitar que le quite fuerza, y que estas ya nazcan con fuerza. ¿Cuál es el problema? Que esto año tras año va a ir haciendo lo mismo. Entonces, esto es una progresión geométrica. Si aquí de dos pies te salen una, dos, tres... Esta es de donde venía. Tres, bueno, pues digamos que de dos, el año que viene vas a tener cinco, de cinco al otro año vas a tener nueve, y en poco tiempo tienes un cañizar, que lo que está pasando aquí, que como no vigiles, y ahora controlar esto es fácil, pero ponerte en un cañizar que esté espeso, como el que vamos a ver ahora, y vamos a ver una manera de controlarlo muy curiosa. Bueno, vamos a verlo. Y aquí ya ves qué maravilla, con el ruido de fondo de una motosierra, que es señal de que aquí hay actividad, y no es bueno para el vídeo, pero es bueno para las huertas. Fíjate como aquí han utilizado el cañizar para hacer este camino, y lo han utilizado atándolo con alambre. Esto es nivel maestro, pero algunas reflexiones, por ejemplo, se ve como los rizomas están en medio del camino, y aquí también se están saliendo, y también cómo se tumba, cómo estas cañas se están tumbando, y cierran el camino también, en cierto modo. O sea que, a modo de conclusión, y como muy importante en este vídeo, allí donde vayas a plantar cañas, si realmente lo vas a hacer, planteate quién las va a gestionar cuando tú no estés, porque cuando este señor no esté aquí, este camino se va a cerrar, y aquí tendremos que venir vecinos a limpiar el paso, porque se va a llenar de cañas. O sea, gestiona las que ya estén, y solo plántalas en el caso de que te sea muy difícil tener acceso a las cañas si las necesites para el huerto. Bueno, cosas como siempre decimos en el canal, que me hubiera gustado que me explicara a mí cuando yo empezaba. En mi casa tengo unas cañas que se están comiendo una parte de la parcela, y ahí estoy luchando con ellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!